A esta hora vamos a regresar a lo que es la sede del Ministerio de Finanzas con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Recuerden ustedes que se está haciendo una reunión preparatoria para lo que va a ser el recibimiento que la próxima semana se le dará a la relatora oficial de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Adelante Javi, te escuchamos. Así es, nosotros continuamos dándole cobertura a lo que ha sido esta reunión de articulación que ha sostenido la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con vicepresidentes sectoriales y también con representantes de los poderes públicos de nuestro país a propósito de lo que será la visita de la relatora especial que enviará a las Naciones Unidas. Vamos a conversar de inmediato con ella, vicepresidenta, para que nos comente un poco sobre lo que ha sido la conversación que ha sostenido el día de hoy y también el espíritu que debe tener esa visita o esa misión que va a enviar la ONU a Venezuela el próximo mes. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, es una reunión de articulación y coordinación para lo que será la visita próxima. Para el mes de febrero que hará la relatora especial de las medidas coercitivas unilaterales, la repercusión, si me permite, negativa que tienen estas medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano. Es muy importante. Ustedes bien saben que Venezuela llevó a la Corte Penal Internacional una denuncia por delitos de lesa humanidad por la violación sistemática masiva de los derechos humanos producto del bloqueo criminal profundizado a unas escalas muy crueles y salvajes por parte del gobierno excelente de los Estados Unidos que presidía el señor Donald Trump. Bueno, ahí están muy claras, muy detalladas, cuál ha sido esa repercusión negativa, cómo se ha impedido el pleno disfrute de los derechos humanos, cómo se ha afectado la alimentación, la salud, los servicios públicos, cómo se ha afectado la actividad administrativa del Estado venezolano producto de la asfixia económica en divisas para el país. Así que estamos preparados, articulados para recibir a esta relatora especial de derechos humanos que viene a medir la repercusión negativa de estas medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener y cuál es la garantía que se tiene de que todo lo que esa relatora pueda apreciar en Venezuela realmente sea plasmado en ese informe considerando los antecedentes que ya tenemos de algunos informes por allá infames que lo que hacen es distorsionar lo que realmente está sucediendo en Venezuela? Bueno, es muy difícil obviar la realidad, ahí está la realidad, ahí están descritos. Hemos lamentablemente tenido fallecimientos de niños, por ejemplo, a quienes debía tramplantarse la médula y no se pudo porque se robaron cítulos. Es una forma de impacto también de este tipo de medidas, cómo se crearon mecanismos para impedir la defensa internacional de la Procuraduría General de la República a nivel internacional. Y eso facilitara, bueno, el robo de los activos de forma brutal y de forma ilegítima. Como tú bien sabes, en el Ministerio de Economía y Finanzas el presidente creó el Viceministerio de Política Antibloqueo. Y dentro de esa competencia está el registro de las medidas coercitivas unilaterales. Detallarla, describir cada medida, el impacto de cada una de esas medidas. Así que no hay forma de obviar la realidad, no hay forma de falsearla. Aquí hay la realidad, está el pueblo de Venezuela, victorioso pero afectado, con heridas de la guerra, con heridas sociales de la guerra. Y es lo que vamos a demostrar como Estado. Muchísimas gracias, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por compartir esta información con nosotros. A propósito de lo que ha sido esta reunión de articulación, como bien ella lo ha dicho, sobre lo que será esta visita de esta relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se estará realizando en nuestro país a partir del 1º hasta el 12 de febrero de este año 2021. Es la información que podemos compartir hasta ahora, con ella vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.